está en la playa pero está rico este es el hotel mira ese ese es el hotel tribago hotel tribago mira eso que pinta mira hay un callo solito que se llama callo el vallenato los vallenatos la casa esa es roja es eso que está pagada para la izquierda mira aquel callo que se llama vallenato que lindo yo no me voy a fijar la otra vez la otra vez yo no los vi donde la señora? ahí está el carro donde está el Moscovia amarillo no, ustedes tienen buena memoria mira la gente venía pita papi pita pumbay es esta llegamos pita papi pita 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 pita